Hola amigos, este es otro vídeo, espero que estén muy bien, yo espero que sí, y sí, muchachos, otro vídeo más, pero ya está el tercer mapa de Among Us Creo que la serie se acaba acá, y no, a ver, si quieren que siga y haciendo más cosas y seguir jugando mapas así Le damos un bravo estar, me lo dicen en los comentarios, ok Pero, ya, vamos a darnos un tiempo, ya hemos jugado el 1, el 2, y el 3, a ver, el 1 ha habido una poyote, el 2 Analga, y a ver el tercero, vamos a ver cuánto, pero bueno, vamos a ver quién, eh, un saludo a Aspia, él lo ha creado, y justamente este vídeo es Vamos a saludarlo a él, ok, un saludo a Aspia Entonces ya, en el otro vídeo, ya verá quién saludo, bueno, bueno, dejar su like, comentario, eh, activar la buena campanita, eh, que hoy es su cumpleaños de Aspia Ah, y vamos a decirle feliz cumpleaños a Aspia, feliz cumpleaños a ti Bueno, ahí todos hay en el chat, feliz cumpleaños No canto y segundo pondría la canción, pero ya saben el tremendo copyright que van a meter, la verdad que no me apetece comerme un copyright en este vídeo Entonces, feliz cumpleaños, y lo que he cantado, es que canto muy bien, entonces está bien Bueno, vamos a comenzar, antes de eso, eh, les explico, los que no saben, los que no entienden bien el reto, entre comillas Es de, eh, eh, una persona, dos personas, dos participantes, yo voy a ser el asesino Yo voy matando dos participantes, tienen que tener más de, eh, cuatro o cinco cajas Si tienen cinco, más de cinco cajas, son los que ganan Pero tienen que tener cinco cajas, dos al menos En el final, o antes que lleguen, yo los vea o digan, ya tengo dos y ganaron Eso es la esto, y como tienen que ponerse todos primos, por favor, todos primos, por favor Y yo soy, voy a jugar, yo voy a jugar con Vivi, y así Para que no se me haga tan difícil, porque la verdad que se hace bastante difícil jugar así Vamos a darle, y espero que les guste, dejen su like, compartir Y dentro, un vídeo, y duramente, sí, entonces, esperando que le den listo a mis equipo O, eh, eh, la persona, vamos a dar, eh, porque soy tan lajeado Eh, ya, ahora sí, comencemos Eh, 8 bits ha bloqueado Duramente, porque yo creo que muere acá Eh, que fue con la ulti, se tiró por otro Eh, yo no puedo decir que ha pasado con la ulti, porque yo, no sé, a ver Se va a matar acá ¿Cuánto? Yo creo que ya no tiene gadget, que yo sepa, a ver Me ha atrasado bastante por matar 8 bits Creo que estamos perdidos Ya, es, está muertísimo Ay, no me lo puedo creer, te lo juro que no llegue Oh, que internet, mi internet va mal A ver, la gran pregunta, Aspia, ha creado el mapa, pero ha puesto Ha puesto, ¿cómo se llama? Cajas, es la gran pregunta Porque creo que nadie tiene más de 5 A ver Nadie tiene más de 4, al menos de 4, no, nadie tiene ganado Ha puesto, ha puesto cajas, porque creo que se ha bloqueado ese chico Creo que Aspia no ha visto bien El que no se puede romper las paredes Porque como verás, creo que los Creo, yo creo que los impostos Primero de que los enemigos no pueden Los aliados no pueden disparar Es lo primero, no sabía que No me acuerdo en Amobus que comiencen a bajarle vida al impostor La verdad, eso es lo primero Segundo De que no, tampoco recuerdo que los Los trabajadores rompan Rompan paredes De la parte, pero bueno Pero bueno Esta es la gran pregunta No me acordaba yo que Me reventaba la cabeza Pero bueno A ver, he ganado, he ganado porque Son retrasados, literalmente He ganado, he ganado Porque justamente he ganado Y estoy grabando, he ganado Y bueno Ya en la ¿Dónde siempre? ¿Dónde me mandaba a poner? Me preguntaba Bueno A ver ¿Cuántos galés tiene? Metían como 7.000 Me ha dado risa muchachos Porque No me acordaba que los asesinos Golpearan Al impostor La verdad Es nuevo Amobus Que estamos creando nosotros Una barbaridad Bueno Egan Otra vez se demoran 7 horas para darle Literal No entiendo mucho Porque Pero bueno Si quieren grabar También Oh la madre Lo que acabo de hacer ahí Y encima Yo me llevo una caja Tiene 3 Tenemos peligro Tiene que matarlo Tenemos que matar 8 bits Porque si no Van a ganar Carajo A ver ¿Dónde hay más cajas? Ya Va 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 Rompiendo mapas Que Yo alguna vez Me pregunto Me pregunto Cómo hacen Los tripulantes Para romper los mapas Yo no sabía Que en Amobus Rompían La verdad Pero bueno Si Creo que No entiende Tampoco sabía Que los impostores Golpeaban El impostor Sufría daños Con los tripulantes La verdad Y el otro No entiende Que no juego Y sigue rompiendo Yo creo Madre mía Madre mía No entiende Sigue Y sigue Golpeando Y no para No entiende Es que El chico No entiende El chico Es un poco Ya saben Un poquito Mongol Entonces No entiende El chico No le entra en la cabeza Que no se puede golpear Creo No le entra bien En la cabeza Y tampoco romper los mapas Pero bueno Creo que no le entra bien El cerebro Eso Pero bueno A ver Este tiene 3 Pero otro más Que tenga 3 No Gogos tiene 2 Si Gogos tendría uno más He ganado otra vez He ganado otra vez Ay Dios mío Son muy bajos Ala Que bajos Que bajos Los tripulantes Muchachos Hemos ganado Bueno Otro 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 que rompe También Es que no 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 se puede No se puede Otro más No 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 Venga No No me acuerdo Que los tripulantes Maten a los No No Han perdido Han perdido Un poco chistoso No tiene sentido He ganado Muchachos He ganado He ganado He ganado He ganado Muchachos Y creo que Tekin Ram No entiende Que no se puede golpear Al impostor Pero bueno El chico No entiende Los anteriores Que debería ya haber Terminado la grabación Pero La verdad Que Misu Un poco tontos No un poco No son bastante Entonces Tengo que Aguantarlos La verdad A ver A ver A ver Acá Yo creo que Chubi Se muere acá Listo Eh A ver Esta partida Es muy vacío La verdad Uh Tiene 3 Este juego Bueno Si muere Él Ya gana Ya gane Creo Ya gane Gane Muchachos Que fácil Que fácil Uuuu Ué Ué No han ganado Ninguna Es que son muy mal Jeje Tan 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 ¿Y dónde está aquí Falta? Ué Yo voy a ir agarrar De las cajas Adal Adal Ya perdiste Adal Ya ríndete Bueno muchachos Antes de despedir Gracias por estar mirando el video No se olviden dejar su like Comentario Todo lo que quieras Mañana Nuevo video En el canal Y A ver Estoy haciendo Un video cada día Entonces A darle con todo Y Gracias por el apoyo Que están dando Esta semana Baby Bueno Bueno Ojo Adal Ojo El papi Uy Casi Casi Me gana Es muy cerca Bueno Nos vemos mañana Otro video para el canal Gracias por estar por acá Nos vemos